de proceder a la destrucción de 38 máquinas tragabonedas que se encontraban acá en las bodegas de la gobernación en las mismas que habían sido decomisadas en diferentes operativos asimismo se llevaron a destruir 92.970 unidades de cigarrillos de diferentes marcas 147.9 litros de licor y 8 botellas de licor de varias marcas esto una vez en el sector junto con los señores agentes de policía que nos acompañaron y también un miembro del ejército que fue el que fue conduciendo el camión se procedió a destruir las 38 máquinas a verter los 147.9 litros en el botadero y la destrucción de los 92.970 unidades de cigarrillos todo esto obedece a un proceso que luego de ser decomisado pues espera también a las personas a quienes se les retiró este producto que presenten las debidas facturas o los debidos comprobantes para una posible devolución o automáticamente se van a la destrucción bueno este tipo de elementos realmente deben salir del comercio humano primeramente porque están prohibidos este tipo de tragamoleras porque son fuegos de azar por un lado y por otro lado los cigarrillos que son de contrabando y de igual forma los licor que es de producción artesanal pero que obviamente están caducados a la destrucción artesanal